ya entonces lo que te digo aquí para arreglar el tema quieres implementar el slick en tu tema el header donde está ya no por el header ya no se vinculan de esta forma las hojas de estilo así que ya fue esto borro esto ya no es nada de esto porque incluso esta las tipografías también se están vinculando y todo esto se está vinculando desde el functions ya no va a eso lo único que necesitas es de aquí es esto guardo me voy al footer en el footer también ya no se vincula nada mediante scripts y esto tampoco así que voy a lo que voy a hacer es agarrar esto todo lo que es script hasta aquí lo voy a cortar lo dejo así lo voy a pegar aquí ya por si acaso lo dejo pegado aquí esto lo dejo pegado aquí en un archivo pero el footer debe quedar así de limpio no 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 tiene ya nada extra está guardado y como vinculó entonces la hoja de estilos la hoja de estilos la vinculas en el archivo functions entonces cuál hoja de estilos quieres vincular quieres vincular la de slick esta que está en la carpeta cuál es tu tema este es tu tema o clínica no ese es el archivo anterior ya y dónde está el slick aquí no lo tenemos yo debería tener aquí una carpeta css donde donde tenga el slick.css y el slick.theme.css y dónde están esos ya pero acá no tengo una opción para mover no tengo una opción para copiar y pegar así que tendría que ir por el finder y buscar dónde está el slick y el slick.theme donde los encuentro ya entonces tendría que agarrar estos dos archivos los copio y los pego dónde dónde los pego bueno no porque estamos si esto está funcionando está en aplicaciones y está aquí en htdocs en htdocs en sanfelipe en Wcontent acá los pego ya los pegué voy a abrir otra ventana para no estar saliendo aquí voy a ir a otra ventana y me voy al escritorio clínica y también necesito este archivo el slick min me traigo una carpeta jss no tienes carpeta jss tampoco no si y esto si la tiene porque es que no ni cuenta si había copiado los fonts también o sea no se trata simplemente de hacer las cosas con los ojos cerrados y a ver vamos a ver que soltamos todo y a ver saber qué estamos haciendo que cada archivo que tenemos cuál es su finalidad si había creado uno ya lo tenía otro y como lo volví a copiar dentro bueno ahí está ya tengo esto que está buscando y ahora aquí tengo que vincularlo vp en q style hago el mismo procedimiento le voy a dar un nombre slick coma get template directory uri aquí slash que carpeta css slash slick.css ya aquí he vinculado el slick ahora necesito vincular el slick team slick team y luego necesito vincular el archivo esto está atrasado esto está atrasado con respecto al trabajo de los que arreglé allá pero eso ya lo llega hasta el 25 tengo que vincular ahora el estilo tengo que vincular más bien ahora el todos estos es vinculación de estilos necesito vincular un archivo de javascript que es el es el es el es el punto j s en q script acá le doy un nombre es no sé el movimiento donde está la carpeta js slick min punto js coma luego venía el tema de tenía que vincular tenía que indicar indicar los archivos de los cuales depende pero no lo recuerdo no recuerdo toda la estructura de código no puedo recorrer todo entonces entro aquí en q scripts 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 con wordpress en q scripts con wordpress en q scripts con wordpress ya primero ya le di el el handle luego indicó la ruta ya indique la ruta ahora las dependencias las dependencias entonces voy a escribir array que es una dependencia la forma que yo escribí acá están los ejemplos coma no 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 array y query y luego tengo que indicar que quiero lo que y tengo que indicar la la versión de poder false por defecto no hay versión y luego tengo que decirles este último parámetro es para indicarles si quiero que el script se conecte en el header o en el footer y si quiero que se fuera en el footer le tengo que dar si no me equivoco un true pero vamos a ver guardo esto guardo esto y donde está tu safari el safari no voy a poder inspeccionar para saber donde están los errores a ver inspeccionar voy a inspeccionar y ver donde están las cosas acá tengo varios errores voy a inspeccionar en el body pero acá está el slick ya está vinculado el slick min está vinculado muy bien ya parece mira o sea no lo he tenido que añadir ya está el slick min allí y aparte en el head ya también está el slick theme y el slick css aquí mira el slick css o sea no lo tengo que hacer con la etiqueta link en el header.php y luego tienes que vincular el otro archivo este archivo llamado app js este archivo tenemos que vincularlo porque como no está vinculado incluso no va a funcionar la hamburguesa ves no funciona la hamburguesa entonces como lo vinculo ya sabes que no vas a venir al footer y vas a ponerle el script entonces tendrías que ir a functions y aquí haría prácticamente el mismo pondría copio tal cual pero este no será slick sino será app y aquí en vez de decir esto dirá app ya luego lo puedo dejar igualito guardo y al menos eso hará que funcione ya la hamburguesa a ver vamos a ver ahora si funciona la hamburguesa pero esto todavía no está funcionando porque aquí había dejado un archivo un pedazo ya esto voy a agarrar este fragmentito de banner esa fue la clase que le diste solamente esta parte y lo voy a pegar en tu app aquí lo voy a y aquí voy a cambiar este dólar porque no me lo va a reconocer no va a reconocer este símbolo dólar lo voy a cambiar por un jQuery y guardo y refresco y sigue sin llenar vamos a ver el console no pero este error no es con ahí está lo tiene que refrescar ya está funcionando ya entonces el error ha sido arreglado y funciona esto entonces esto esta no es no es la no es